¿Y qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Harry Poster y el prisionero de Azkaban Vamos a continuar por donde lo dejamos el último día Tenemos que ir a la sala de profesores Nos han dicho vaya Y eso estaba por aquí, ¿verdad? No Vale, aquí, ok, vamos a ver Vale, buenas tardes, hoy daremos una lección práctica Mirad con atención a este ropero, dentro hay un bogar ¿Y qué es un bogar? Un mutante Puede adoptar la forma de lo que crea que nos asusta más Bien dicho, el encantamiento para repeler a un bogar es fácil Le obliga a adoptar una forma que os parezca graciosa El conjuro es ridículo Neville, Lavender, Ron y Parvati, venid por aquí delante Oh, yo esto, sí, creo ¿Estás listo ya? Esto, pues creo que sí Recuerda pensar en algo gracioso y lanzar ridículo Ahora voy a dejar que el bogar salga de ropero El objetivo del juego es sobrevivir al mayor número posible de combates con el bogar Hay cuatro alumnos en pantalla, cada estudiante se corresponde con una de las direcciones El bogar aparecerá en el centro de la pantalla adoptando una de sus formas y se moverá hacia uno de los estudiantes Tengo que pensar hacia dónde lo quiero empujar ¿Sabes? Mira cómo corren El army Vale Uy, me equivoqué, wey Vale Es que en mi cabeza, uh, es que esto te raya la cabeza, eh Tienes que pensar hacia dónde lo quieres empujar Hacia abajo, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia la derecha, hacia arriba Vale Vale Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Que peor lo llevo el gusarapio este, eh Hostia Vaya hombre Oye No pasa nada Está muy bien Venga, vamos a ver Ahora volved a vuestra sala común Vale, ahora puedes acceder al desafío Guau ¿Por qué no me dejó participar? ¿Te preocupa algo Harry? ¿Por qué no me dejó luchar contra el bogar? Pensé que si el bogar se enfrentaba a ti, tomaría la forma de Lord Voldemort Al principio pensé en él, pero luego me acordé de los dementores Los dementores te afectan más que a los demás porque a ti en el pasado te ocurrieron cosas terribles Puedo ayudarte a resistirlos con una clase antidementora Muchas gracias profesor Iré a buscarte para las clases, ahora te sugiero que te vayas a la sala común Adiós teacher Nada, nos vamos Let's motherfucking go Vale, muy bien Como os dicho Vale, que aquí hay bichos, vale Así que, a ver Esto por aquí Vale, flipendo Ok Vale Vale Crítico Vale 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 Bueno, 20 de experiencia porque no he usado con Hermión lo que tenía que haber usado Pero bueno Pero ahora sí, lo voy a usar Vale, incendio, armadura, espadachín, llevo un espíritu Vale Hombre, has subido de nivel el hechizo tú Menos más A ver Nivel 37 Vale Vale, esto no me lo esperaba Así que por favor Vale Vale Está ron tieso Bueno, a ron le pueden dar de hostia, me da lo mismo A ver Vale, uno fuera Menos más que ha fallado Un crítico de eso tendría que estar increíble, vaya Vale Vale Vale, ahora es Hermión la que se ha quedado tiesa Pues Incendio no lo hace mucho, pero ron con esto a lo mejor Perfecto Right left 150 eh Normal, normal Nivel que eran Oh cuidado Vale Vale bien, Seekles Uy, ¿qué es eso? A ver Mejor Clum A ver, flipendo Vale A ver, esto, ¿hacía daño esto? A ver Uy, hostia, que si hacía daño Madre mía Vale Vale Vale, bien, bien, bien Lo de la experiencia Volvemos a Wingardium Leviosa Vale Y tú, flipendo Godric Gryffindor Vale, los caracoles de fuego estos A ver Verdimilio, ¿no? Gran Gasteropodo Caracol Naranja Grande Es que son 60, ¿eh? Vaya, hostia A ver 71, tú Madre mía Ah, no, era esto lo que hacía daño Coño, me he equivocado Los ojos hay de vida, tío En serio A ver Muerto Y este también Vale, vamos a ver Ok Ahora es Harry el que se ha quedado por detrás de Nivel, ¿no? Yo solo busco Poder Vale, voy a hacerme a esto Vamos a ver Vamos a Ronald Wheatley 521, chaval Nice Lo tenemos aquí a la sala común Pero ahora estamos preparados Para Traen En cada piso Ahora podemos venir hasta la biblioteca, tú A ver Poción pimentónica Vamos a ver Vale, estos son otro tipo de caracoles, ¿no? De toda la pista Vamos a ver Caracol Vale Verdimilio Vamos a ver Un 80 de vida, chaval Vale Vale A ver A ver si esto subiera de nivel Estaría bien 27 de vida A lo mejor lo matamos 24 No me seas desgraciado A ver 51 Vale ¿Cuántas de piel de dragón De dragón de ocio Corto sueco ¿Cuántas de piel de dragón? Vale Me da muy poco A ver Ok Vamos a ponérselo un poquito más de defensa El mío Vamos a ponérselo un poquito más de defensa Vamos a ver Ah, las estatuas estas, ¿no? Vale Armadura escudero Lleva generalmente un espíritu Vale Incendio Vale Vale Mira, se ha quedado un toque, tío Vale 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 Perfetto Suben de nivel los dos Vale A ver que gano yo aquí Casco de Quidditch La puta madre Esto es Esto lo voy a hacer Para ver si subo los hechizos Estos de nivel Vale Vamos a ver No falles compadre No falles eso, tío Que sea un melón Ala 51 Vale Me han dado dos cascos de Quidditch Vamos a ver lo que me Las ventajas que me da esto Vale Bueno, el mío es que tiene el sombrero Vale Pero Ron no tiene nada, por ejemplo A Ron no le da nada Al casco de Quidditch Y a Harry No, a Harry sí Algo Algo le da Vale Ok, o sea Como que cada personaje Tiene su propia Su ítem bueno Y su ítem malo ¿Verdad? De verdad He tenido que pasar Por la estatua Vaya hombre Me han bloqueado La salida Hostia Buda Vale Glacio ¿Verdad? Es más rápido Que yo Glacio Y Y Flipendo No falles Es que de verdad Tío No he ¡Perfecto! Tío, ciento y pico, eh. Vale, ha sido rentable, la verdad. No habéis peleado contra eso. Vale, Glamour Picks. Para esta escala la puedo subirla. Puedo subirla. Bueno, tía, estos tienen... Estos tienen pelo, eh. Vamos a ver. Vale, incendio. Vale, armadura, señor. Bueno, señora. Muy bien. Incendio evoluciona ya, hijo. Deleteado, eh. Deleteado, eh. Ahí es. Vamos a ver. Es que quiero conseguir todo lo que se pueda conseguir en la biblioteca. Para no tener que venir más. Vale, hay un pasillo ahí secreto. ¿Qué es eso? Me he equivocado, eh. Bloquéame esto. No, hombre. No lo puedo creer. Ah, el tercer piso. Wendell y la hechicera. Ah, que esto es el tercer piso. Estaba prohibido. A ver. Pues no. Vamos a ver. Vale, a ver. ¿Cómo se llegaba ahí? Bueno, es probable que sea... Vale, porque hay un bicho desconocido para mí. Vamos a ver. Yo los mato, qué polla. Así te evoluciona ya el incendio a ti también, hijo. Ah, que este ha dicho. No, no voy a evolucionar. ¿A qué? A ver. Bueno, pues ya está. Pues me voy. No me queréis. Me voy. ¡Eh! ¡Ojo! ¿Qué es eso? ¿Qué parece el grillo? Me he equivocado. ¡Uy! Vale. ¿Se parece el grillo jugando al Zelda? Vamos a ver. Parece un cruce entre un mono y una rana, lo que os he dicho. Vaya. La pústula de su frente se vuelve escalada cuando juega el Zelda Tears of the Kingdom. ¿Cómo? Me siento un peligro. Vale. A ver incendio. Vamos a ver. Vamos a ver. Dios, lo he reventado. Vale. Menos mal. Verdimilio ha subido de nivel, loco. Menos mal. Bueno, ¿y tú el incendio para cuándo? Pero bueno. Vale. 44 sickles. Segundo piso. Revisado. Vale. A ver lo que hay aquí. Enfermería. La enfermería. Vale. A ver. Fokunda Sykes. Vale. Sickles. Hola. ¿Cómo te encuentras? Pues mira. De puta madre. ¿Y tú? Esta hija aquí no tiene nada más. Cerrado. Vale. Félix Sumerby. 48 sickles. 48 sickles. Me viene bien. Me viene bien. Hostiado. Quinto piso. Vamos a ver. De verdad. Esto no lo tengo bicheado. Armadura. La callo. ¿Dónde está este cangrejo? Lo quiero tener todo. Vale. Incendio. Bueno, sí. Garrón. Confío en ti. En este combate te evoluciona. Vamos a... Trust in you. Mira, mira esto. Qué guapo. Nice. Vale. Qué pila. Dios, qué pila. Madre, pero esto que es, loco. Elga Hufflepuff. ¿Esto que es? El pasillo de las armaduras. ¿Cómo? 53 sickles. ¿Y aquí qué hay, tío? ¿Para esto? Club de coleccionista de cromos de magos. ¿No tienes todos los cromos de la categoría general? ¡Ah, amigo! Devuelto en el club de coleccionista de cromos. Puedes intercambiar cromos con tu amigo aquí o en cualquier otra parte de Hogwarts. Cuando hayas reunido todos los de una categoría, se vería uno de los cofres que hay en el fondo. ¿Ves? Pues aquí me faltan pocos, eh. Aquí me faltan menos. Vale. Pues es que yo voy a comprar ahora cromos. Vamos a revisar la última, la sexta planta. ¿Vale? Para ver lo que hay. ¿Qué es esto? Ah, vale. Esta es la zona de Egipcio. Egipto, ¿no? Vale. Muy bien. Poco el Thor. A ver. ¡Ay, Dios mío! Se veían morir a ambos. Carron, hijo. Qué ruina. Se va a dar lugar a que nos golpeen. Mirad, es que me metí lo de estas mierdas. Y Harry va a tirar esto. Nada más que para que el otro pueda tirar incendio a ver si evoluciona, tío. Menos más. Pues. Cogineros vitalizantes superior. A la planta número 7. Vamos ya al de este de los hermanos. Aquí estamos. Vender. A ver. Vendo el otro casco de Quidditch. Tengo 2.000. Esto vale 1.100. Pero es que como no sé lo que es mejor. Voy a comprar esto. Y cromo. Tenemos una fila completa. De hecho tenemos la llave. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tengo dos llaves Vamos a abrirlo Y nos lo quitamos de en medio Y dejamos el capítulo de hoy Por aquí, ¿vale chavales? Vamos a dejar en lo de los cromos No, te esquivo, te esquivo Esquivo No es por aquí Es en el quinto piso Quita, hombre Pero hay pena, no voy a pelear ni contra vosotros Ni malico Arriba, dónde vas Vale Vale Vale, ve al fondo de la habitación Y te abriré el cofre correspondiente ¿Este es? Este es Todos los cromos de la categoría maleficio ¿Cómo? ¿De verdad? Madre mía Ah, creí que tenía los de Quidditch ¿En serio? Has conseguido el juego de la instrucción ¡Ujo! ¡Hemos subido niveles! ¡Qué barbaridad! O sea, ¿qué estás diciendo? Que somos... ¿Y Belvin? ¡Madre mía! Como así ¡Pim! ¡Pam! Y ahora subo todas las escaleras ya Que hay que hacer deporte Lo digo yo, ¿vale? A ver Venga, coño Vale Nada más a la sala común Vamos a ver Miaur No, hombre No empecemos Crocshan, ¿qué te pasa? No acerques ese gato a Scavers A ver A ver si coges a la rata y al gato Y los tiras a la chimenea Scavers, vuelve Te ayudará a buscar la ron Pues nada, chavales Muchísimas gracias a todos los que han llegado Hasta aquí Nos vemos en el siguiente capítulo De Harry Potter y el Prisionero de Azkaban Cuidado mucho Hasta luego